En el público Guerrero, los nuevos libros de texto no han sido entregados a los alumnos de la primaria René Juárez Cisneros, pero no por el problema sobre su contenido o por alguna ideología, sino porque se mojaron al estar en una bodega hechiza. El único cuarto que hay, pues los estudiantes toman clases en salones construidos con lonas y madera. La nueva escuela mexicana no ha llegado a la primaria René Juárez Cisneros en Acapulco, donde los salones están construidos con tablones de palma de coco, algunas lonas del bienestar, lonas de plástico y láminas. El piso es de tierra, no hay puertas, los pizarrones están en malas condiciones, la escuela no tiene butacas, las que hay, las llevan los propios alumnos. En la escuela, ubicada en la comunidad de San Agustín, no hay energía eléctrica, no hay drenaje, tampoco hay agua potable. El único cuarto de ladrillos con una puerta y techo de lámina se utiliza como bodega y sanitario, tampoco hay seguridad. El gobierno nos ha hecho caso con las peticiones que hemos hecho para que nos puedan construir la escuela. De barda perimetral ni hablar, la malla ciclónica, la limpieza y las puertas han sido donaciones de los mismos padres de familia. La Secretaría de Educación Guerrero no ha otorgado ni un GIS, menos un pizarrón. Pido mi cambio para llegar a Acapulco y nos encontramos con la sorpresa de que no había escuela, es un terreno baldío. Las dos maestras aseguran que habían estado en comunidades rurales y serranas de Acapulco y El Leodoro Castillo, pero nunca habían trabajado en estas pésimas condiciones. Desde Guerrero con imágenes de Troy Mérida, para Azucena a las 10, Javier Trujillo.